¡Hola! ¡Bienvenidos a este vistazo a nuestro negocio en casa! ¡Bienvenidas a todas! ¡Bienvenidas! Bueno, pues nosotras somos del equipo Silatina Speed y estamos aquí para compartirles, para compartirte a ti que vas a mirar este video, un poquito de nuestro negocio, qué hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos y muchísimas cosas más. Estoy muy contenta aquí compartiendo con algunas integrantes del equipo y ahorita todas vamos a hablar, nada más que vamos a ir por turnos y quiero compartir con ustedes una pantalla. Voy a compartir mi pantalla porque tengo una presentación que mostrarles. Para que podamos empezar con nuestro vistazo a nuestro negocio en casa. Así que bueno, aquí está nuestra presentación de nuestro vistazo a nuestro negocio en casa. Y bueno, ¿quiénes somos nosotras? Somos mujeres de todas las edades con metas, con deseos de mejorar nuestra calidad de vida y al mismo tiempo de ayudarnos y ayudar a otras mujeres a lograr lo mismo. Así que nuestro lema es juntas somos más fuertes y también transformando vidas porque transformamos nuestra vida y también ayudamos a otras personas a transformar su vida. Así que vamos a ver qué significa ser un coach. Un coach ayuda a otras personas a mejorar su estilo de vida, mientras que también el coach mejora su propio estilo de vida. Así que voy a darle la palabra a Beatriz y que nos explique en sus propias palabras qué significa ser un coach. Gracias Adriana, gracias. Muy buenas noches a todas. Bueno, mi nombre es Beatriz, como lo dijo Adriana, Beatriz Montaño y soy coach desde hace dos años, ¿verdad? Me inscribí y empecé a hacer el negocio hace cuatro meses, definitivamente. Entonces, para mí ha sido una bendición realmente porque he podido ayudar a muchas mujeres, a muchas personas a cambiar su vida. Y yo creo que eso es lo que realmente uno, inspirar a las personas para que puedan vivir una vida mejor, ¿verdad? Eso yo creo que cada una de nosotros, de las que estamos aquí, es lo que tenemos en nuestro corazón, poder ayudar a las demás personas para que puedan cambiar tanto su estilo de vida también y como financieramente también se puede cambiar la vida. Así que para mí es un gusto y un placer de verdad ser un coach y poder ayudar a las personas, cada una, cada una de las personas. Y eso es el mejor pago que uno puede tener. Excelente. Muchísimas gracias por compartir. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente. ¿Por qué decidimos ser unos coaches? ¿Por qué dijimos, ok, yo voy a hacer este negocio en mi casa, voy a ser una coach? ¿Y por dónde comienza todo? A ver, quiero darle la bienvenida a nuestra amiga Alexandra para que nos explique por qué ella decidió ser una coach y cómo fue que comenzó todo. Hola. Bueno, mi nombre es Alexandra. Y bueno, ya como dijo Adriana, voy a explicarles acerca un poco de lo que ha sido mi proceso. Y bueno, antes que nada, yo siempre digo y nunca me voy a cansar de decirlo, estoy enamorada de este programa porque primeramente me ayudó a mi salud, segundo, emocionalmente he crecido muchísimo y tercero, que yo ahora estoy ganando ingresos desde mi casa, tengo un extra y cuidándome también de mi salud. He mejorado muchísimo de mi salud físicamente también, me siento muy bien conmigo misma. Y bueno, también para mí es un placer enorme poder ayudar a muchas jovencitas que, al igual que lo que yo estaba pasando, pues el sobrepeso a ninguna mujer no gusta. Y siento que ahora que tengo a mis chicas conmigo, estoy yo pagando lo que ya hicieron conmigo y para mí eso es un placer enorme que me digan, mira mi resultado, mira cómo voy. Y yo tengo la misma alegría que ellas porque yo también ya pasé de eso. Y wow, me pongo mucho en el lugar de ellas, tengo mucha empatía con ellas y muchísima paciencia y de verdad, estoy enamorada de esto, de poder ayudar. Y claro, me ayudo yo también con esto y estoy muy encantada, la verdad. Una gran oportunidad. Wow, muchas felicidades. Eres una tremenda inspiración, Alexandra. Y bueno, como se darán cuenta, ella ha tenido un proceso en su pérdida de peso. Ella está en el proceso, ella no ha terminado, ella sigue. Pero en este proceso, ella ya ha podido ayudar a muchas personas. Así que no es necesario estar en un peso ideal para poder comenzar tu negocio desde casa y ser una coach. Tú puedes comenzar desde el día uno que empiezas con la pérdida de peso o desde que tú ya tienes un avance, desde que perdiste 5 o 10 libras, tú ya tienes una transformación y ya lo puedes empezar a compartir y a motivar a esas personas a que sientan esa emoción y vivan esa alegría que también nosotras vivimos al darnos cuenta de nuestros logros. ¿Verdad, Alexandra? Claro. Yo de hecho ya tengo una chica que tiene tres semanas y ya ahora oficialmente la presenté como coach y ella también está encantada de todo esto. Muchas felicidades, de verdad. Muchas felicidades a ti porque tu esfuerzo, tengo que decirlo, no me puedo quedar callada, tengo que decirlo, Alexandra se levanta antes de las 4 de la mañana para hacer ejercicio. O sea, a las 4 de la mañana ella ya está haciendo ejercicio porque ella tiene sus metas bien claras, ella quiere estar en forma, ella quiere estar saludable y ella se siente genial. Entonces, ella tiene que ver eso como una prioridad. Así que, de verdad, muchísimas felicidades a Alexandra y gracias por compartir. Muchas gracias. Y ahora vámonos con Anayeli. Anayeli también es otra excelente coach y amiga de todo el equipo. Ella ha tenido una transformación de adentro hacia afuera. Así que yo quiero invitar a Anayeli que nos cuente un pedacito también de su historia y qué fue lo que te motivó a ser una coach. Anayeli. Bueno, buenas. Buenas tardes, mi nombre es Anayeli. La verdad, pues yo ya tenía tiempo yo de seguir a Adriana mirando a sus chicas. La verdad, yo estaba en mucho sobrepeso. Tenía mi autoestima muy bajo. Ya no, la verdad, yo no tenía ganas de cambiarme ni de pintarme, nada. Y había yo ya tratado varias cosas, pastillas, bastantes cosas que nunca me funcionaron. Fue dinero perdido hasta que me decidí un día a agarrar este programa con Adriana. Y la verdad es lo mejor que he hecho en mi vida. Me ha dado muy buenos resultados. Todavía no llego a mi meta, pero diario le he hecho muchas ganas y quiero llegar a mi meta. Y ahorita estoy ayudando más a amigas, amigas que íbamos a la escuela. Las estoy ayudando y pues a seguir adelante. ¿Qué te motivó a ser una coach? Pues para, primeramente para ayudar a más personas. Y ayudar también a traer a mi familia, también a que hagan un cambio. Excelente. Entonces has motivado también a tu familia. Eso es algo bien bonito. Que tu familia te vea, que estás haciendo cambios. Y quizá muchas veces van a pensar que somos las locas de la familia. Creo que eso pasa en todas las familias. Pero llega un punto en el que tú los motivas de tal manera que ellos dicen, yo quiero hacer lo que tú estás haciendo. Y qué bueno que nosotros podamos motivar a nuestra propia familia a iniciar esos cambios que nosotras estamos viendo. Así que muchísimas felicidades, Anayeli, por tus logros y por todo lo que estás haciendo. Y por convertirte en una coach también a ayudar a otras personas. Muchas gracias. Vamos con un comportamiento vital que tenemos en nuestra compañía, en nuestra maravillosa empresa, que se llama ser producto del producto. Ser producto del producto es como lo dice el título, es vital, es esencial. Nosotras tenemos que compartir lo que estamos haciendo, compartir que estamos bebiendo. Nosotros le decimos nuestro juguito mágico, nuestra super energía. A veces nos bromeamos y decimos, hoy nos toca doble choc porque la rutina va a estar bien pesada. Y el ejercicio y nuestra super shake, nuestro super alimento, eso es un comportamiento vital. Y es tan sencillo como aquí lo está presentando Beatriz, como lo está haciendo Maribel y como lo está haciendo Nathalie, que están simplemente compartiendo, que están bebiendo su super energía y su super alimento. Y cuéntanos, Beatriz, ¿qué importancia tiene para ti esta bebida? O sea, ¿en qué te ayuda y por qué a ti te gusta compartirla? Definitivamente, una de las cosas de las que yo sufría era la ansiedad. De que yo podía poner en la mañana, comenzar la mañana bien, un desayuno saludable, una comida saludable, pero en la noche, llegaba la noche y me daba una ansiedad. Entonces, este batido realmente para mí ha sido una solución verdaderamente porque hoy no sufro de ansiedad. Hoy ya puedo ver el pan, puedo ver las cosas así grasas y no se me antojan. O sea, eso es una, realmente yo siempre se los recomiendo a las chicas que lo prueben. Y es bien delicioso, de verdad. Tiene un sabor, hay diferentes sabores, pero a mí me encanta el de vainilla. Entonces, realmente eso me ayudaba a mí la ansiedad, a controlar esa ansiedad, esa necesidad de comer cosas grasosas o cosas por lo regular en la noche que ya no van a ayudar a nuestro cuerpo a la pérdida de peso. Y eso para mí es riquísimo y es delicioso. Muchas gracias. Y también quiero darle la palabra a Maribel, porque Maribel tiene, ella sufre de tiroides o hipotiroidismo. No sé si estoy mal, me corriges, por favor, Maribel. Pero ella también ha tenido muchos cambios, ha perdido mucho peso, ha mejorado bastante su salud, su energía. Ella se siente mejor y sobre todo que se está alimentando mucho mejor. Así que cuéntanos, Maribel, qué es para ti tomarte esta bebida todos los días y cuáles son los beneficios que te ha dado. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Maribel. Y bueno, como decía Adriana, yo sufro de hipotiroidismo. Me parece que se fue. Se fue, ¿verdad? Ok, vamos a continuar nosotras. Vamos a continuar. No está aquí nuestra amiga. No está Natali, ¿verdad? Ok, vamos a continuar nosotras. Pues para mí, por ejemplo, esta bebida mágica, que así le llamamos, es como que ese motor, esa pila que necesitamos para hacer ejercicio. Y yo sufro de mucho insomnio, pero cuando me levanto, lo primero que hago es prepararme esta bebida y me ayuda bastante para hacer la rutina y tener muchísima más energía. Así que, pues si nosotros la bebemos, ¿por qué no compartirla con las demás personas? Para que también ellas disfruten de esos beneficios, ¿verdad? Así que este comportamiento vital es uno de los comportamientos, de los cuatro comportamientos que tenemos y es esencial. Vámonos con la siguiente. Obtenemos resultados sorprendentes. Cambiamos nuestro estilo de vida, perdiendo peso, tonificando, cambiando nuestros pensamientos también a más positivos. Así como decía Alexandra, ella ya cambió también sus pensamientos. Y también mejoramos nuestra salud y nuestra alimentación mientras somos entrenadoras y ayudamos a otras personas a lograr lo mismo. Y bueno, vamos a tener otro comportamiento vital, que es el desarrollo personal. Yo no los puse en un orden, pero si me pidieran que pusiera los comportamientos en un orden, definitivamente pondríamos, creo que todas estamos de acuerdo, en que el desarrollo personal es como el número uno, porque nos va a ayudar a desarrollarnos como personas, a ser mejores personas, a mejorar ciertas áreas de nuestra personalidad, que a veces todo el mundo tenemos personalidades diferentes y nos va a ayudar a mejorar en esa área. O también aprender a lidiar con ciertas personalidades, ciertos tipos de personas que quizá no nos van a hacer buenos comentarios y pues nosotras quizá podríamos responder de la misma manera, pero nosotras teniendo desarrollo personal aprendemos a ser mejores personas y a no engancharnos con comentarios negativos o cosas que no son buenas para nosotras. Así que el desarrollo personal es súper importante y aquí, en este momento, yo quiero invitar a Isabel a que nos platique un poquito de qué es para ella el desarrollo personal. Isabel, Isabel. Perdón, no supe. Mucho gusto, me presento, mi nombre es Isabel y para mí, pues sí, así como dice Diana, uno de los comportamientos vitales para mí en lo personal, pues es el desarrollo personal, ya que aprende mucho uno a controlar esa persona interior que a veces queremos sacar, pero pues que no está bien. Entonces, el desarrollo personal para mí totalmente me ha cambiado, soy más positiva, me ha ayudado mucho a dejar los pensamientos negativos a un lado, me ha ayudado mucho a creer en mí, a soñar grande, a que si todas las personas que tienen éxito ahora y que están logrando grandes cosas, que también uno lo puede lograr. Entonces, los libros realmente te ayudan muchísimo a crecer en ti, a crecer como persona, como mujer, y pues ya sea lo que tú quieras lograr, realmente los libros ayudan muchísimo. Yo leo y más aparte escucho audiolibros, entonces mínimo estoy haciendo más de una hora al día de desarrollo personal y eso me está ayudando muchísimo porque pues a veces tenemos muchos obstáculos en nuestro día, si eres mamá, si eres pues esposa, lo que sea, a veces tenemos muchas, muchas cosas en nuestra mente y el estar leyendo algo, de repente te llega eso que ya leíste y te pones a pensar un poquito y dejas ya lo que te esté pasando, lo transformas en algo positivo. Entonces, sí, el desarrollo personal es algo muy, muy importante y ayuda muchísimo a uno a crecer. Excelente, muchísimas gracias. Pues ya está aquí Maribel, vamos a aprovechar que ya regresó para preguntarte así rápido en tus palabras, ¿qué es para ti el desarrollo personal y cómo te ha ayudado? A Maribel. Maribel, no, dice que no quiere hablar. A ver. Mi internet está fallando, chicas. Ahí te escuchas bien. ¿No? Ok, no te preocupes. Para la próxima será. Ok, pues a mí en lo personal me ayuda bastante el desarrollo, el desarrollo personal. Creo que es, ha sido clave en mi vida. Este, yo creo que en otros años yo no hablaría como estoy hablando y aún me falta mucho porque a veces me equivoco, me da mucha pena, muchos nervios, soy una persona muy penosa, me da pena estar frente a una cámara, aunque quizá muchas veces no lo noten, me preguntan, oye, pero si yo te veo que fluye todo y yo lo único que puedo responder es gracias al desarrollo personal que yo estoy tomando porque si yo no escuchara audios y no leyera, yo fuera la misma persona que era antes, que era súper tímida, que las palabras no fluían, yo no sabía lo que decía, yo solamente hablaba pero no formaba una frase, era un despapalle conmigo pero gracias al desarrollo personal he crecido en este sentido y eso es algo que yo agradezco también de mi compañía que me impulsa a crecer como persona. Así que vámonos a la siguiente y la siguiente es chacachachan. Nosotras como coaches invitamos a nuestros grupos reto y es de tres maneras súper sencillas. Solamente necesitas una computadora o un teléfono celular o los dos si es mejor. También nosotras nos reunimos todos los días para trabajar en equipo y a veces como tenemos diferentes horarios pues unas a una hora otras a otro horario pero siempre tratamos de estar juntas y de trabajar juntas. Así que compartimos nos reímos lloramos nos peleamos y de todo porque al final de cuentas nos sentimos como una familia y es algo muy bonito. Aprendemos juntas sobre todo y también hacemos ejercicio juntas esto lo hacemos todos los días de lunes a sábado entre semana lo hacemos a las cinco y media o seis de la mañana y los sábados pues va va variando el horario pero básicamente haciendo estas tres cosas nosotras es como construimos nuestro negocio desde casa así que voy a invitar a Brenda a ver si puede hablar a Brenda para que nos cuente un poquito cómo cómo te ha ayudado a ti Brenda el trabajar en tu casa y el reunirnos todas para poder hacer nosotros le llamamos la hora poderosa. Hola, hola buenas noches ¿sí me escuchan? Sí bueno mi nombre es Brenda Franco y bueno a mí el reunirme con mis compañeras todos los días es algo que me saca un poquito del estrés de toda esta situación a mí me encanta me encanta hacer la hora poderosa me encanta hacer ejercicio en grupo porque es este es como un cuando te reúnes con tus amigas que no comentan que no podemos salir y esto bueno pues yo me reúno con ellas y yo es un para mí es uno de los momentos que la verdad este ya quiero que sea el día siguiente para hacerlo y porque muchas veces necesitamos motivación muchas veces nos sentimos solas algunas chicas me dicen es que yo no puedo hacer ese ejercicio sola en mi casa este yo tengo que estar con alguien o tengo que ir a un gym para poder hacer ejercicio aquí es muy diferente porque hacemos ejercicio juntas nos motivamos nos echamos porras todos los días juntas una a la otra y bueno esto de los grupos retos también es un es algo maravilloso porque pues ahí todas estamos motivándonos compartiendo lo que hacemos lo que hacemos día a día lo que todo lo que lo que lo que comemos todos dándonos ideas unas a las otras la hora poderosa también la hora que llamamos la hora poderosa una hacemos dos horas de trabajo y en estas dos horas de trabajo hacemos muchas cosas y como les digo es una reunión entre amigas entre amigas es un momento que que pues te quedas así que te gusta porque pues como les digo ahorita no podemos salir a tomar un café no podemos salir a caminar mucho no podemos hacer muchas cosas reunirnos entre amigas bueno lo hacemos vía zoom y y pues a mí me encanta me encantan estas horas y la verdad que nos dan bastantes bastantes resultados hacer estas horas poderosas hacer estas horas poderosas este estas reuniones por zoom esas reuniones porque a veces decimos no pues es que estoy sola y no puedo hacerlo no tengo quien me apoye no tengo quien quien me oriente aquí estamos nosotras nos juntamos todos los días como dice Adriana estamos en diferentes horarios cada quien pero bueno la cuestión nada más es organizarnos y nos reunimos para para hacer nuestra hora de trabajo excelente muy bien explicado Brenda muchísimas gracias gracias y vámonos a la que sigue a la que sigue yo ando con mucha energía el día de hoy ok ¿cómo organizar tu negocio en casa? si estás viendo este video si te compartimos este video y lo estás viendo es porque quizá ya te dio la espinita y ya dijiste quizá es algo que yo puedo hacer pues nuestra amiga y colega Isabel es una coach esmeralda y es una success starter que quiere decir una entrenadora emprendedora ella tiene dos pequeños hijos es mamá y ama de casa ella también cuida su salud y ella tiene un negocio en casa así que se puede hacer ama de casa y tener un negocio en casa al mismo tiempo generar ingresos sin tener que descuidar a tu familia y para eso quiero invitar a Isabel a que nos cuente cómo ella organiza su negocio en casa para no descuidar a su familia bueno cómo me organizo es la pregunta del millón quién sabe pues básicamente levantándome temprano ahora que regresan los niños pues no en todos pero aquí en el estado de Washington las clases son virtuales cosa que es trabajo para la mamá los hijos y legados diferentes entonces tengo que pero cómo me organizo con mi tiempo pues mi levanto suprano tuvimos que cambiar el horario de las rutinas que hacíamos del ejercicio a más temprano que es a las cinco y media de la mañana entonces mi ejercicio a las cinco y media a las siete pues me estaba tan poderoso como nos comentaba nuestra amiga Brenda entonces así es como yo me organizo con mi tiempo levantarme más temprano es un claro sacrificio grandísimo no me voy a levantarme temprano pero lo hago es un negocio serio es un negocio que es un negocio muy lejos entonces tengo que hacer esos sacrificios entonces uno de esos sacrificios pues fue ahora actualmente levantarme más temprano para decir yo tener mi tiempo de mi negocio entonces así es como yo actualmente estoy llevando mi tiempo como es que estoy trabajando en mi negocio desde casa y ya para las ocho ya básicamente yo ya estoy libre y ya tengo mi día libre ya tengo pues para tener a mis hijos y no tener que descuidar ni mi negocio ni a mis hijos ni a mi hogar entonces así es como me administro ahorita actualmente en mi negocio y en mi tiempo también igualmente con mis hijos y mi familia excelente muchísimas gracias Isabel y realmente que te ha funcionado bastante porque bueno eres una coach muy exitosa y lo que te falta así que sigamos adelante creciendo desarrollándonos y teniendo ese éxito ayudando a muchas personas vamos vamos con la que sigue vamos con la que sigue ok ¿cuáles son los beneficios de ser un entrenador o de tener un negocio en tu propia casa? aquí tengo que decirles que Beachbody no garantiza ningún nivel de ingresos todos los ingresos dependen del esfuerzo y la dedicación de cada persona y esto lo decimos porque cada coach va a tener diferentes ingresos dependiendo a su esfuerzo a su habilidad etcétera etcétera así que bueno como ustedes están viendo en esta foto de la izquierda estoy yo estoy en un cuarto de hotel fue en las vacaciones que me tomé con mi familia hace unas dos semanas yo desde que empecé como coach hace ya ocho años jamás he descuidado mi negocio y tampoco he descuidado a mi familia porque el ser una entrenadora y tener un negocio en tu propia casa te da ese beneficio te da esa libertad para que tú puedas hacer lo que quieras cuando quieras y donde tú quieras así que yo simplemente me llevo mi negocio conmigo que es mi computadora mi teléfono y mi hoja del club del éxito que es esa hoja que tengo yo precisamente allí en la en la imagen y lo que yo hice bueno lo que yo hago siempre que salgo de vacaciones con mi familia es que me paro muy temprano me levanto a las 5 de la mañana o 6 de la mañana perdón me voy al gimnasio del hotel hago mi rutina de ejercicio regreso me pongo a trabajar una hora o dos horas dependiendo los planes que tenga con mi familia y ya como a las 8 de la mañana ya acabé mi trabajo de coach ya acabé de hacer todo lo que tenía que hacer de orientar a las personas que tenía que orientar de ayudar a las personas que tenía que ayudar cierro mi negocio cierro mi computadora y me voy a disfrutar con mi familia y así yo no descuidé mi negocio y tampoco descuidé a mi familia y gracias a eso yo puedo obtener ingresos en ese mismo fin de semana yo ayudé a una persona a que se inscribiera a nuestro desafío y pues ¿quién me iba a pagar una comisión ese día de 60 dólares por estar de vacaciones y trabajar una hora en el hotel? nadie me iba a decir ok Adriana vete de vacaciones y te voy a dar 60 dólares pero mi negocio me da esa oportunidad así que es uno de los muchos beneficios que obtienes gracias a Beachbody y también quiero compartir la foto de nuestra amiga Anayeli ella nos va a compartir un poquito también cómo ella se organiza en su negocio ella también tiene dos hijos tres hijos ¿verdad? tres hijos pequeños y ella nos va a contar un poquito también de cómo se ha estado organizando con esto esta nueva etapa en su vida de ser una coach hola pues yo ahorita me estoy organizando también igual como los niños de Isabel mis niños comenzaron la escuela virtual y ahorita estoy comenzando las rutinas a las cinco y media acabando de eso me pongo a preparar desayuno para ellos cuando comienzan sus clases a las 7.45 ya en cuanto yo los dejo a las 7.45 en sus clases yo me conecto a hacer la hora de mi de mi trabajo y pues igual no los estoy en lo que ellos están en la escuela yo estoy trabajando ellos en la computadora y yo en la mía y cuando ellos ya den el break yo ya he terminado ya de mi trabajo o sea así es como yo me estoy organizando ahorita excelente o sea que no hay excusas para hacer un negocio no hay excusas porque creo que todo es posible y es para mí personalmente esta es la primera vez que yo hago un negocio en casa o un negocio siempre he trabajado en trabajos convencionales donde yo tenía un schedule donde yo entraba a una hora y salía a otra hora y no podía yo tenía que pedir permiso para poder faltar o para poder ir a una actividad en la escuela de mis hijos y gracias a este negocio pues básicamente tú eres dueña de tu tiempo y tú lo manejas como tú mejor quieres muchas gracias Anayeli y vámonos ahora sí con la siguiente y es la penúltima ya híjole no qué rápido se acabó esto otras recompensas así rapidito bueno pues tenemos viajes que de hecho Isabel Isabel se ganó ese boleto que nos da la compañía si logras ciertos requisitos te da un boleto todo para perdón un boleto para el el evento más grande de la compañía ese boleto tiene un valor de casi 300 dólares y se lo ganó ya también la playera nos la hemos ganado casi todas te dan mochilas bonos de equipo boletos para eventos etcétera etcétera bueno son muchos premios los que recibes simplemente por ayudar a personas a cambiar su vida y si ayudas mínimo a tres personas en tu primer mes ganas una playera más 180 dólares en comisión o dependiendo del programa que tú recomiendas pero eso es lo mínimo que podrías ganar más la playera en tu primer mes y bueno si te gustó este video si tú que lo estás viendo te llamó la atención te gustó lo que dijimos lo que aquí te enseñamos comunícate comunícate con la persona que te invitó a este vistazo comunícate es que siempre tengo que poner una letra mal si no no soy yo comuníquense por favor con la persona que les compartió este video y díganles díganles sabes que ya estoy lista quiero comenzar quiero ser coach quiero ser parte de su equipo quiero ser una entrenadora quiero tener mi negocio en casa y quiero unirme a ese a esa tribu nosotras nos decimos que somos una tribu de qué de locas de locas porque verdad que sí somos una tribu de locas pero locas en el buen sentido porque no cualquier persona se atreve a hacer cosas diferentes a salir de su zona de confort aquí habemos mujeres de todas las edades gustos tamaños colores ideas de todo tenemos aquí habemos perfeccionistas y habemos otras que no les gusta mucho la perfección habemos de todo pero saben que tenemos todas en común todas que tenemos ese deseo de ayudar a otras personas a mejorar su estilo de vida y si por ayudar a otras personas nos van a pagar qué bendición qué bendición de verdad así que bueno ¿alguien quiere decir algo ya para cerrar nuestro vistazo? Nadie pues pienso que bueno pues nada solamente invitarlas invitarlas me encantaría que pertenecieran a esta tribu de locas porque sí estamos locas porque pues muchos no se atreven a hacer lo que nosotros hacemos y muchos a lo mejor nos miran raro no sé si han visto los videos que ponemos cada locura que hacemos pero pues te diviertes te diviertes mucho te diviertes en lo que haces a mí me encanta lo que hago a mí me encanta saber de que una chica me diga Brenda bajé dos libras Brenda bajé tres libras Brenda me siento bien Brenda dejé de tomar estas pastillas para esto a mí me encanta porque yo sé lo que se siente tratar de todo querer perder peso y tratar de todo y no tener resultados no tener resultados pero cuando ellas me dicen Brenda ya perdí una libra Brenda perdí dos libras me siento muy bien ya no estoy tomando pastillas para esto para el otro es una satisfacción que te da y pues imagínate que te paguen por ayudar a más personas a perder peso por ayudar a más personas a que se sientan bien a que estén saludables pues yo pienso que nadie yo siempre he sido de las personas que a mí nunca me ha gustado tener un trabajo convencional como dice Adriana a mí nunca me ha gustado tener patrón yo soy bien mala yo tuve como dos trabajos anteriormente y siempre salía de pleito con mis patrones porque no me gustaba que me dijeran lo que yo tenía que hacer no me gustaba que me mandaran no me gustaba pedir permisos así que pues yo siempre he sido una mujer de que siempre he buscado por mi lado y esto fue mi oportunidad ser yo mi propia patrona mi propia jefa yo no tener que pedirme permisos yo sé lo que voy a ganar no tengo que meter horas extras para que me den un bono o algo en los trabajos no yo sé lo que voy a ganar yo sé lo que voy a hacer yo tengo mis horarios yo sé qué horas trabajo cuándo trabajo y todo y para mí esto es una maravilla y bueno pues yo las invito a que si también tienen esos deseos de ayudar a más personas más que nada de ayudar a todo mundo si se puede a ser saludable pues esta es la oportunidad excelente muchísimas gracias Brenda qué bueno que pudiste hablar Alexandra ¿quiere decir algo? sí bueno quería agregar algo que decía Brenda bueno ella dice que no le gusta un trabajo convencional y de hecho pues me imagino que a nadie le gusta y yo ahora mismo estoy luchando con eso porque también quiero dejar mi trabajo convencional quiero reunirnos con ustedes y eso y es un consejo para las personas que ven esto muchas veces bueno lo veo así esto es como una oportunidad para crear tu propio negocio con paciencia puedes crearlo y crecer muchísimo en dos años en un año depende de tu empeño y pues es trabajar por ti por tu propio negocio mientras tanto si estamos en un trabajo convencional siempre vamos a tener jefes no estamos trabajando por nosotras entonces esto es una gran oportunidad para nosotras poder crecer como personas y dejarlo convencional o sea arriesgarnos a ir por lo mejor para luchar por nosotras porque eso luchar por nosotras darlo por nosotras no por alguien más eso tenemos que luchar cada día y echar por adelante porque de verdad que todo es posible que motivación y pues para las que están viendo este video quiero darles un consejo no piensen no pienses que porque yo hablo así o porque Isabel habla de una forma o Brenda se expresa de otra forma tú no puedes porque muchas veces lo que lo que te detiene es el temor de saber si tú lo puedes lograr te da ese miedo de dar ese paso y decir es que yo no soy como Isabel es que yo no soy como Alexandra es que es que yo jamás podría ser como como Nayeli no nunca vas a ser como ninguna de nosotras vas a ser como tú misma tengas que ser pero vas a crecer en el proceso hay un un proceso de crecimiento que nunca termina siempre va a estar vamos a estar en constante crecimiento pero lo importante es dar ese primer paso una vez que tú das ese primer paso se te abren muchas puertas muchas oportunidades conoces gente diferente gente positiva gente que tiene tus mismas metas gente que te apoya que no te va a estar criticando es un mundo de posibilidades maravilloso así que no te pierdas esta oportunidad no tengas miedo o si tienes miedo de todas formas hazlo aunque sea con miedo atrévete ¿verdad Isabel? yo quiero decir algo y tampoco yo soy mamá yo soy ama de casa yo desde que me junté no trabajaba entonces es bien difícil el estar en casa todo el tiempo no poder ayudar a tu esposo no poder comprarte algo que tú quieres porque pues a veces uno como mujer que no trabaja hay ciertos límites que uno se tiene que poner entonces es una gran oportunidad también para todas esas mamás que son amas de casa que se den esta gran oportunidad que lo intenten nada pierden con intentarlo yo sé que si lo intentan se van a enamorar y les va a ir muy muy bien porque creo que no hay persona que no logre grandes cosas con esta gran oportunidad al igual como yo lo estoy logrando y para mí es es algo que no no hay palabras es el hecho de que yo tengo ahora un negocio que yo siempre decía que nunca iba a tener un negocio yo sé malísima para las matemáticas pero en este negocio no necesito saber de matemáticas entonces qué mejor que eso y pues yo no cambiaría por nada lo que estoy haciendo ahora no cambiaría esta oportunidad entonces yo sí las invito a que se den esa oportunidad de intentarlo y sí pues yo no creo yo no creo que tú no logres grandes cosas con este con este en esta oportunidad yo creo que vas a lograr muchísimas cosas porque como lo decimos pues es el empeño y el enfoque que tú le pongas y pues todo lo haces desde tu casa así que es una gran gran oportunidad deberían intentarlo y pues yo sé que van a tener mucho éxito excelente muchísimas gracias por compartir ¿alguien quiere algo? ¿compartir algo más? no quiero como no nadie que quieran decir algo y yo no les deje hablar ¿no? ¿todas estamos bien? solamente que que no van a estar solas siempre van a estar vamos a estar ahí para apoyarnos eso es algo que también que 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 esto es algo que me gusta también porque siempre estamos ahí para apoyarnos una duda preguntas cualquier cosa no sé siempre siempre vamos a estar ahí siempre va a estar el apoyo de todas nosotras de todas nosotras el apoyo y y bueno pues este me encantaría que pues que se unieran a este equipo siga creciendo la la tribu de las locas la tribu de locas bueno pues muchísimas gracias muchísimas gracias a todas por por conectarse gracias gracias